Un aplauso, por favor, para Dios esta noche. Bienvenidos a la Casa del Señor. Gracias por participar de los servicios de esta parroquia, San Agustín. Lo haremos sentir como en casa, porque eso es casa. Vengo a contarles, y sé que muchos están contra el tiempo, sé que tienen que coger su transporte, y es un poco tarde, y espero llevarles con mucho amor todo lo que les he preparado el día de hoy. Gracias, hermano Luis, por la oportunidad. Gracias a Dios. Usted dijo algo muy claro, estamos en el desierto, y justamente es de lo que vengo a hablarles hoy, porque el Evangelio de hoy también me inspiró para hablarles sobre esto. Estamos viviendo, y el tema principal de hoy son los tiempos de aliento. Muchos se preguntarán, ¿cómo podemos tener o cómo podemos percibir que estamos viviendo tiempos de aliento en estos momentos de gran adversidad económica, de salud, sociales, de empleo, falta de dinero, enfermedades? ¿Cómo podemos vivir? Yo les quiero contar, hace muchos años atrás yo estuve en un país donde había una gran sequía, y veía que no había cosecha porque no había lluvia, veía animales muy flacos, muy desnutridos, y veía que empresarios y agricultores no podían salir adelante. Ya les faltaba poco por salir a la calle a hacer huelga, ¿verdad? Y todos nos preguntamos, ¿qué puede hacer el gobierno? Nada. ¿Quién tiene la última palabra para que esa tierra se vuelva fértil? Es Dios, nuestro Padre Todopoderoso, a través de su Hijo Unigénito, Jesucristo. Necesitaba ese país, esa tierra, lluvia. Una lluvia de bendiciones. Una lluvia recargada de bendiciones para que esa tierra germine, para que esa tierra dé el fruto necesario, para que esos animales ya no estén flacos, estén gordos. Y en estos momentos, hermanos, a eso estamos llamados, a invocar a Dios, a invocar a Jesús de Nazaret, para que nos envíe esa lluvia en esa tierra seca que tenemos en nuestras vidas. Esa tierra seca que puede llamarse falta de empleo, falta de salud, falta de economía. Quizás estoy viviendo una situación muy difícil, quizás tengo deudas impagas, tengo acreedores que me llaman a cada rato, quizás tengo al banco que me está amenazando que me va a demandar. ¿Cómo hago? ¿Cómo puedo hacer para solucionar? Ya no tengo que vender, ya no tengo más excusas que dar para comprar más tiempo. ¿A quién tengo que pedirle, hermanos, que me envíe bendiciones? ¿A quién le puedo pedir que me envíe lluvia para que esa tierra seca, esa tierra árida dé frutos? Demos un aplauso al Señor, por favor. Tuve un caso de un gran amigo mío que conoció a su esposa, un hombre muy devoto al Señor, muy creyente, lamentablemente después de 15 años de matrimonio, muy feliz, su esposa sufrió cáncer y lo sufrió muy terriblemente. Y muchos se preguntarán por qué Dios permite que una persona buena sufra, ¿verdad? Parece mentira. En ese sufrimiento Dios se está glorificando, porque nosotros estamos llamados en ese momento a dar gracias a Dios, quizás por esta prueba que estoy pasando. Lamentablemente, ella no pudo vivir, no superó su cáncer, y él, podemos compararlo como el profeta Job, en ningún momento quizás lo hizo en su interior, pero siempre agradeció más a Dios de lo que nos imaginamos los que estábamos a su alrededor. Hace poco se volvió a casar y Dios envió bendición a su vida. Envió una buena mujer, una mujer devota, llena de salud, una mujer cristiana, católica, que siempre se enfocó y está enfocada hoy en día a la confesión, a la Eucaristía. Dios nos está llamando en estos tiempos de tierra seca, en momentos de desierto, a que anunciemos que existe un Jesús, que existe Jesús de Nazaret, que viene a salvarnos, que viene gracias a Él. Dios va a enviar bendiciones para que esa tierra que no da fruto, esa tierra pueda ser mi trabajo, puede ser mi empleo, puede ser ese diagnóstico médico que me ha dicho que estoy a punto de morir. Yo no puedo dejarme disuadir, ustedes no se pueden dejar disuadir de personas negativas. Quizás tenemos a un familiar enfermo, y el doctor tiene la última palabra aparentemente, y nos dice, esta persona, tu familiar, va a vivir quizás dos, tres meses. Él, ese doctor, no tiene la última palabra, porque en esa tierra seca, quien va a enviar la bendición, que se haga el milagro, se llama Dios. La escritura nos cuenta cuando la tierra de Samaria pasaba una gran sequía por más de tres años y medio, quizás muchos de ustedes han escuchado esa historia, cuando Elías, el profeta Elías, oró mucho, por mucho tiempo, para que exista, para que haya lluvia en esa tierra, porque estaba pasando una gran sequía, el pueblo estaba muriendo de hambre. Si nosotros leemos la escritura, nos damos cuenta que actos de fe, donde Dios se ha presentado, donde Dios ha actuado, donde Dios ha obrado gracias a la oración, ¿por qué hoy en día no podemos hacer lo mismo? ¿Por qué no podemos creer en esos milagros? No seamos como el rey Acap, cuando Elías le dijo, yo estoy viendo, estoy escuchando un aguacero que se acerca a estas tierras. ¿Y qué le dijo el rey Acap? Yo no escucho nada. Pero el profeta Elías prefirió creer, prefirió comprender y sentir y decir lo que desea su interior, lo que desea su corazón, lo que desea su alma. Viene un aguacero, viene una lluvia de bendiciones a esa tierra. Demos un aplauso, por favor. Él prefirió, el profeta Elías, prefirió creer lo que su corazón le dictaba, prefirió creer lo que su interior, porque nosotros, hermanos, donde vemos hambruna, debemos ver prosperidad, donde vemos fatalidades, debemos ver bendiciones, donde vemos pobreza, debemos ver riqueza. Nuestros ojos se han hecho para ver realidades externas, pero no podemos nosotros dejarnos vencer por esas realidades, porque ahí es donde se prueba nuestra fe, para que esa lluvia llegue y pueda hacer que nuestra tierra se vuelva bendecida, para que nosotros demos fruto y seamos testimonio vivo de esa fe en nuestro Señor Jesucristo, porque si no, somos o seríamos cristianos de vitrina. No podemos ser cristianos de vitrina. Tenemos que dar testimonios vivos de que estamos en un desierto, caminamos en un camino estrecho, no angosto, ese estrecho que me lleva a la vida eterna. No buscamos en oración el camino angosto, no queremos nosotros eso para nuestras vidas. Queremos caminar bien, en paz, en santidad, en progreso. Si peco hoy, vengo a confesarme y sigo caminando para siempre recibir la misericordia de Dios. Nosotros estamos llamados como católicos y se los pido de todo corazón por esta oportunidad que me ha dado Dios a través de esta parroquia, a través de los hermanos que criamos. Son tiempos duros y yo también los estoy viviendo. Yo sé lo que ustedes están viviendo. Muchas veces las apariencias engañan. Tenemos cruces más grandes que antes. Estamos cargando cruces que no podemos soportar. Nadie me puede decir que esa cruz hoy en día es más leve. Estamos a un punto de llegar a esa tierra prometida, donde emana leche y miel. Hemos, creo yo, pasado lo peor. Dios se ha apiadado de esta ciudad y creo del país entero. Vemos en las noticias como las UCI, las camas donde hay terapia intensiva, ya no hay casi pacientes. Gente que se enferma de COVID ya no se está muriendo como antes, salvo excepciones. Eso demuestra misericordia de Dios. Está demostrando que hoy en día estamos gozando de paz. Y si nosotros no aprovechamos este momento para crecer espiritualmente, para crecer en obras, para crecer en pensamiento, de demostrarle a Dios que estoy escuchando mi corazón, mi alma, es un tiempo perdido, hermanos. Por eso yo he venido acá a contarles esta buena noticia. Los tiempos de aliento han llegado. Depende de nosotros que lo podamos sentir, que podamos nosotros por fe creer, creer de verdad, no creer a medias. Hace poco estaba escuchando a un sacerdote que dijo una gran verdad. Si bien es cierto, nuestra Escritura dice que debemos dar el 10% del diezmo al viudo, perdón, a la viuda, al huérfano, ¿verdad? Al enfermo. Pero Dios no quiere solo el 10% de nuestra vida. Dios no quiere el 10% de tu ganancia, hermano. Dios quiere el 100% de ti. Dios quiere que ames a tu prójimo. Dios quiere el 100% de ti. Él no quiere solo tu 10%. Él quiere el 100%. ¿Y cómo se lo podemos dar? Es con obras. Con obras, no solamente las que ven los humanos. Esas obras desde el interior. Que yo ore por mi enemigo, como lo dijo nuestro Maestro Jesús. Orar por nuestros enemigos. Orar por quienes nos maldicen. Orar por quienes nos amenazan. Orar por quienes nos desean el mal. Para eso estamos llamados a dar testimonio. No podemos ir caminando por este mundo creyéndonos que porque asistimos a una iglesia nos ven católicos. Tenemos que ser católicos por fuera y por dentro. Seguir al Señor de señores. Porque el camino estrecho me lleva a la vida eterna. Y eso es lo que estamos llamados. El día que Dios nos llame a su presencia. Tener algo de seguridad. De que en estos tiempos de aliento he descubierto mi fe. He podido acercarme más a Él. He podido arrepentirme de mis pecados. He podido arrepentirme de mis malas prácticas. No seamos como el rey Acap que se fue cuando el profeta Elías le dijo veo una lluvia porque yo veo sobre ustedes hermanos que se acerca de una lluvia de bendiciones para ustedes y para todos los católicos del mundo. Y para esta parroquia quizás en especial. Se acerca de una lluvia de bendiciones para ustedes. Va a haber prosperidad. Va a haber trabajo. Va a haber alimento. Va a haber salud. Va a haber todo. No soy profeta. No tengo visiones por si acaso. Pero yo lo siento en mi corazón. Que esta parroquia es bendecida. Bendecida porque a pesar de los malos momentos que ha vivido y que hemos vivido seguimos alimentando. Al que lo necesita. Porque en cada uno de ellos vemos a Cristo. En cada uno de ellos vemos a Cristo. Y este es el momento de demostrarlo. Por eso he venido a contarles y quizás a recordarles que en estos tiempos de aliento es cuando nosotros tenemos que dar testimonio de fe. No seamos como muchos religiosos que quieren solo contentar al que está al lado. Contentar quizás a la mamá, al papá, a la abuela, al suegro de que, ah, no, es católico, va los domingos a la iglesia. No, tenemos que ser fuertes. Tenemos que ser fuertes. Porque yo sí creo que si ustedes están pasando un momento duro, tienen un familiar con un diagnóstico médico negativo, tienen un problema muy grande, desempleo, su negocio ha quebrado, no tienen cómo pagar las deudas. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Se los digo de todo corazón. Que este año vamos a ver reverdecer todos nuestros campos. Vamos a ver bendiciones por todos lados. Y no solo económicas, hermanos, porque no estoy hablando de eso. No estoy hablando de riquezas económicas. Estoy hablando de tener un cambio, un aumento en mi fe, de esos incrementos que yo llamo en la vida de un cristiano. Que mi alma aumente. Que yo sienta que Jesús me acompaña. Que Jesús está conmigo. Que Jesús me inspira. Que Jesús le pide al Espíritu Santo acompañe a ese hijo mío, a ese discípulo mío que está predicando, que está anunciando mi reino, que está anunciando todo lo que yo pedí que se haga. Les doy gracias por este tiempo que me han dado, porque siempre que vengo acá me llevo más de lo que yo vengo a dar. Gracias por eso, porque me voy bendecido, me voy fuerte, me voy convencido que en cada mirada Dios me ha utilizado, porque lo importante es que a ustedes se les inflama el corazón. Que se inflame ese corazón, porque para inflamar el corazón no es una sola vez, es de todos los días, es de todos los segundos. Invocar a Dios para que nos acompañe, para que Jesús esté con nosotros, para poder vivir el Evangelio, hermanos. Vivirlo, no solo leerlo y aprenderlo, porque eso es lo que más cuesta y es lo que Dios más valora de nosotros. Vivir el Evangelio. Ahí es nuestro reto, nuestro desafío. Quiero darle gracias y para todos los que están sentados aquí, por favor no tomen a mal lo que les voy a decir, pero si uno no está reconciliado con Jesucristo desde su banca, desde ahí puede decirle, Señor Jesús, yo te acepto como mi Salvador, quiero reconciliarme contigo porque he sido bautizado por la Iglesia Católica, quiero que me ayudes, me acompañes, me sanes, me restaures, me des lo que necesito, no lo que yo deseo, lo que necesito, que tú vengas y me des esa paz como no la da el mundo. Si estoy sentado ahí, lo puedo hacer. Demos gracias a Dios que hasta el día de hoy hay mensajeros que Él utiliza y yo solo soy un mensajero, yo soy un jornalero más de Él, que no estoy enrolado, no tengo un contrato, pero yo sé que yo soy un jornalero de Él. ¿Y cómo Él me paga? Él me paga con vida, porque cada día que me levanto, cada día que puedo abrir los ojos, cada día que puedo sentir que mi corazón late, cada día que puedo respirar, cuánta gente falleció, Dios mío, por falta de aire, cuando yo puedo respirar, siento que Dios me da una oportunidad. Cuando yo puedo caminar y me comparo con gente que no puede caminar, le doy gracias que tengo mis extremidades. Cuando yo veo mis manos completas y veo a otros con manos incompletas, le doy gracias porque puedo trabajar como un buen obrero. Y de eso se trata la vida. No nos quejemos por tonterías, hermanos. Somos bendecidos, tenemos vida, tenemos quizás muchos trabajos y quizás otros no, pero ya tendremos esa oportunidad. Por eso yo insisto que esta charla, este mensaje que he venido a darles, son los tiempos de aliento que Dios nos está regalando. Aprovechemos, no lo desperdiciemos, no nos olvidemos de todas las dificultades vividas, no nos olvidemos de toda la gente que ha fallecido por culpa del COVID. Y yo sé que muchos de ellos son mártires porque nos han ayudado a acercarnos a Dios también. Porque hoy estoy aquí mañana, no lo sé. No sé si mañana tengo un ataque respiratorio y termino en una clínica. No lo sé. Por eso que todos los días, cada segundo, es la oportunidad que Dios me da para servirlo. Y aquí Él me tiene como su servidor. Demos gracias a Dios. Muchas gracias por escucharme. Dios los bendiga. Y espero que Dios me llame otra vez para una nueva charla. Muchas gracias. 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 Gracias.